El choque de una motocicleta contra un vehículo dejó a una persona herida esta mañana en el sector del Playón a la entrada del barrio Bruselas. La comunidad atenta a lo sucedido comunicó de inmediato los bomberos voluntarios de Ocaña, quienes llegaron al lugar alrededor de las 7 de la mañana. Atendiendo el llamado de la comunidad, quien nos reporta a eso de las 6 y 57 horas, un accidente de tránsito en el sector, en el barrio El Playón. En la entrada al barrio Bruselas, se atiende una persona de sexo masculino, aproximadamente 51 años, quien presenta un trauma en la región lumbal y en miembro inferior derecho, a la altura de la rodilla. La persona lesionada fue trasladada a la sección de urgencias del Hospital Regional por parte del Cuerpo de Bomberos y atendido por los galenos de turno. En el día de hoy se presentaron varios accidentes de tránsito con personas lesionadas en varios sectores de la ciudad.